Entonces, tú eres la que te está contando con mi marido, ¿no? Pero, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que te bajes ahora mismo de ahí, que esa pasola no es tuya. ¡Bájate ahora mismo! No, pero si eso no es problema, tómala, porque... Si usted quiere pasola, compre pasola, usted está loca, ¿eh? Pero, ¿a ti qué te está pasando? ¿Quién eres tú? Ah, no. Él y yo vamos a hablar, yo te voy a decir a ti quién soy yo. No, pero a quien él va a escuchar es Sammy, porque yo sí voy a hablar con él ahora mismo. Pero ven acá. Entonces, Nicolás, tú me prestas la pasola para que me estén haciendo pasar vergüenza en la calle. ¿Cómo así? ¿Y tú por qué tardaste tanto? ¿Dónde está la pasola? ¿Qué, dónde está? Sí, ¿dónde está? La supuesta mujer tuya fue y me jaló por los cabellos y me apió de la pasola. ¿Mujer? ¿Cuál mujer? Yo no tengo mujer hace más de una semana. Mira, Nicolás, si tú me hubieses dicho que esa tipa era una malvada loca, pues yo ni siquiera hubiese venido para acá. ¿Pero cuál mujer? Yo no sé de qué mujer me estás hablando. Puede que haya venido cualquier tipa a jalarte el cabello y yo no me entero. ¿Cuál mujer? ¿Cómo se ve ella? ¿Y la ex tuya? Mira, yo no tengo ya mujer, ¿ok? Como tú lo dijiste, es ex. Hace una semana y pico que terminamos, dividimos nuestras cosas, ella se fue por su camino y yo me fui por el mío, ¿ok? Mira, Nicolás, yo lo único que te voy a decir es que yo no merezco que tú me estés haciendo pasar esta vergüenza. Yo no vine para acá a esto. Pero Marian se atrevió a hacerte eso a ti. ¿Y dónde está la pasola entonces, Nicolás? ¿Dónde está? ¿Tú me estás viendo a la pasola? Yo la verdad tengo parte vergüenza y parte rabia, porque se supone que nosotros ya estamos separados. Yo le dejé a ella la casa, esa casa la compramos entre dos y yo le dejé la casa. Yo me quedé con la pasola, significa que ella a su casa puede meter a quien se le pegue la gana, pero yo es mi pasola, monto a quien yo quiera. No entiendo por qué te la quitó, pero ese no es mi problema, o sea, yo ya no tengo nada que ver con ella. Si ella vino y te la quitó, no sé qué decirte. Ve y habla con esa mujer, porque yo otro show así no voy a permitir que me pase. Yo no quiero hablar con ninguna mujer. ¿Y no sé qué tomas, ¿le vas a la pasola a ella? No, esa es mi pasola. Ella se quedó con su casa y yo me quedé con la pasola. Yo voy a ver qué resuelvo, sí, está bien. Yo voy a ver si hablo con ella. Bueno, pues ve y resuelve, porque la verdad es que yo no voy a soportar esa situación. Disculpa, a mí qué vergüenza. Cuñada, estoy que no me aguanto, yo no sé qué hacer. Ay, pero a ver, ¿y qué pasó? Porque me asustaste. ¿Usted crees que es posible? ¿Qué? Su hermano y yo no tenemos ni una semana de dejados. Y ya anda una mujer en su pasola, pasola que él compró estando conmigo. ¿Usted sabe lo que es eso? Ay, no, pero espérate, entonces, ¿eso quiere decir que él tenía a la mujer? Porque eso no es posible, obviamente. Mílima, ¿por qué qué confianza él va a tener con una mujer? Mire, mire, que yo tengo un enojo tan grande, porque la gente va a ver a esa mujer en una pasola que él compró estando conmigo y lo que se va es a burlar de mí. Ah, pero ¿y entonces? Yo soy la burla de todo el mundo. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué le dijiste? ¿Dónde está la pasola? Yo se la quité. Así se hace. La agarré por los moños y la bajé, porque mientras yo viva, ninguna mujer se va a montar en una pasola que él compró estando conmigo. Bien, bien. ¿Usted me conoce? No. ¿Usted sabe el temperamento mío? Y eso no se va a quedar así. Yo estoy esperando a que él venga donde a mí, para que usted vea. Ay, pero eso está muy bueno. De verdad que muy bien merecido para ella, por estar de freca. Si usted viera, coñada, ¿cómo se puso? Estaba ya usted sabe. Pero dime, cuéntame, tú ya lo viste, ya le dijiste, ya le reclamaste. No, no lo he visto. Estoy esperando a que él venga donde a mí, porque como yo la quité la pasola a ella, yo sé que él va a venir. Ay, Dios mío, pero yo estoy, es anonadada, porque es que, o sea, ustedes tienen una semana que están enojados, o sea, ni siquiera dejados, y que del todo. Ese hermano suyo es un rastrero, mire, que hacerme eso a mí, sabiendo, conociéndome. Porque qué le esperaba, qué era lo que le esperaba, porque eso era lo mínimo que yo le iba a hacer, jalarle los cabellos, pero yo tenía ahora, mire, por peso lo que yo tenía que hacer. No, pero mira, si tú quieres, podemos hacer algo. Yo te busco la macana del marido mío y le entramos, porque yo no tengo problema con eso realmente. Cuñada, mire, por eso es que usted siempre me ha caído, usted es la mejor cuñada del mundo. Venga, vámonos. Vamos, vamos, busca ese hombre, ven. Mire, tío, la verdad es que yo vine por dos semanas a pasarla de vacaciones aquí, pero yo creo que me voy allá antes. ¿Cómo que te voy allá antes? Ya yo estaba haciendo planes, que íbamos a ir para la playa, con este calor, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que pasa es que esta mañana pasé una situación, yo andaba en la pasora a Nicolás, que aún no la prestó para salir a comprar algo. Y vino una tipa y me ha pedido la pasora, me agarró por los cabellos, por atrás vino. Porque si se me pone de frente, es diferente la cosa. Pero mire, esa vergüenza que yo pasé esta mañana, yo no la vuelvo a pasar. Pero ella no sabe que tú eres la hermana de Nicolás, ¿tú no se lo explicaste? Claro que no se lo expliqué, yo la dejé con la duda. Yo no creo que vaya a pasar ni siquiera una noche aquí en la casa, porque la verdad es que yo no quisiera que esa tipa venga a la casa y encontrármela, porque la verdad es que yo no sé cómo yo vaya a reaccionar. Sí, pero yo no creo que tú te tienes que ir por eso. Si tú no te quieres quedar en la casa, pues tú te puedes quedar en la casa de la sobrina mía, que ella vive sola, ella no tiene esposo. ¿O te ha creído? Sí, claro, tú te puedes quedar ahí, porque es que esa mujer, si se comportó así, no está bien de la cabeza, porque ella fue la esposa, ella fue hace un tiempo, ya no. Yo se lo dije a él bien claro, que hablara con ella y la pusiera en su puesto, porque la verdad es que yo no voy a permitir una falta de respeto más. Bueno, pues vamos entonces para la casa de su... Sí, porque si tú viniste de vacaciones, ya yo tenía planes para ir, para salir, entonces es mejor que te quede allá. Vámonos. Sí, claro, vámonos. Para yo llevarte donde la hija mía, así tú te quedas allá. Está bien. Vámonos. Mariana. Dime. ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible, Nicolás, que tú y yo no tenemos ni siquiera una semana que nos separamos? Porque no estamos divorciados ni nada, simplemente estamos separados por un tiempo, ¿eh? ¿Y ya andé una mujer en tu pasola? ¿Pasola que te compraste estando conmigo? ¿Cómo es esa posible? Pero, ¿de quién es la pasola? ¿Mía o tuya? A ver, pero tú no puedes andar montando mujeres en esa pasola. ¿Cómo que no? ¿Y quién lo dice? ¿Tú? Sí, yo. La pasola es mía y yo monto a quien se me pegue la gana en la pasola. Ok. Pues la próxima vez que vuelva a ver a otra mujer, te la voy a desbaratar. Ya quisiera ver eso. Yo lo que no entiendo es que si tú y yo estamos separados, ¿verdad? Y no tenemos nada por ahora, ¿con qué derecho tú me vienes a reclamar a mí? ¿No se supone que yo te dejé la casa a ti? Si yo te dejo la casa a ti y yo no ando pendiente a ver quién tú metes a esa casa, ¿por qué tú se andas pendiente a ver quién yo monto en la pasola? ¿Y a quién tú me has visto metiendo a esa casa? Exacto. No he estado pendiente. Significa que tú no tienes que estar pendiente de mis cosas. Mi pasola, yo la manejo como yo quiera, ¿ok? Mira, Nicolás, te voy a decir algo. Tú a mí no me vas a poner en vergüenza delante de todo el mundo. Lo siento, pero no. Si esas mujeres tuyas, no sé, se quieren montar, pues que se monten, pero arriba de ti. Porque en la pasola no se va a montar. Y si tú quieres pasola, pues compra una pasola. No, hey. Marían, dame las llaves de la pasola, por favor. Marían. Ay, ¿yo qué voy a hacer con esta tipa ahora? Haciéndome la vida imposible. Marjorie, hola. Y tú, ¿qué haces aquí tan solita? Ay, Jenny, es que estoy esperando algo que me van a traer, ya sabes. Ah, ok. No me dijiste que tu hermana venía, la vi en la pasola de tu hermana ahorita. Mi hermana venía, no, pero espérate, aquí hay una equivocación. Mi hermana no está aquí. ¿Cómo que una equivocación? Entonces, no sabía que había llegado ella. No, pero ella no me dijo nada, no estoy entendiendo. Y ella me dice, pero no, mi hermana no puede ser. Sí, yo la vi ahorita en la pasola de tu hermano. Muy bonita está. Ay, Dios mío, pero... Pero, ¿qué pasa? Es que estoy impactada, o sea, ya entiendo todo. Es que Marían se equivocó. Marían no sabía que Katherine era mi hermana. Entonces, al verla en la pasola, pensó que era otra mujer. Y yo, ay, Dios mío, echándole más leña al fuego incluso. Explícate, no te estoy entendiendo. ¿Qué? Ay, es que... ¿Qué me estás tratando? Marían y Katherine tuvieron un problema porque Marían pensaba que Katherine era la... ¿Eh? De él. Entonces... No, Jenny, pero yo ahora tengo que hacer algo. Yo tengo que hablar con Marían. Yo tengo que explicarle porque... Es que yo le entiendo en su lugar. Yo también lo haría sin conocer a Katherine. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, Marían no pronuncia a Katherine. Sí. Ay, pero tú debiste de decirle. O su esposo, por lo menos, debió presentársela. Porque, ¿cómo es que no va a conocer la cuñada? Ya sabes. Y entonces con mujeres tuvieron un tremendo problema. Y yo ahí enchinchando, enchinchando a Marían. Porque yo no sabía. Pero Dios, Marjorie. ¿Y ahora? No sé. Yo voy a tener que ir para donde ella, hablar con ella, a ver cómo apaciguó todo eso. Bueno. Pues está bien. Te deseo suerte. Sí. Está bien, Jenny. Hermano, a ti te estaba buscando. ¿Me encontraste? Dime, Marían. Lo que pasa es que vine a pedirte un consejo. Me imagino ya sobre qué tú vienes a pedirme un consejo. Ah, sí. ¿Ya escuchaste? ¿Por qué es lo que no se sabe por acá, Marían? Hace varios son los más chismosos del mundo. Imagínate. Lo que quería decirte es que, mira, mi esposo, porque todavía es mi esposo, yo lo considero mi esposo, aunque estemos dejados. Después de esa vergüenza, ¿qué te lo hiciste pasar a él? Manuel, cállate. Porque cualquiera que te escucha piensa mal. Que me escuchen porque estoy diciendo la verdad. Lo mejor que puede hacer el cuñado es no volver contigo, Marían. ¿Y por qué tú dices eso? Oh, tú sabes muy bien. Mira, nosotros tenemos una semana de dejados. Eso no significa que no va a haber reconciliación porque, obviamente, nosotros vamos a volver. Lo mejor que le puede pasar al cuñado, Marían, es no volver contigo. Tú lo sabes. Mira, él también estaba haciendo. Porque yo, hace un rato, porque por eso es que estoy viniendo aquí, vi a una mujer en sopa sola. Una mujer en sopa sola. Después de una semana, Cain y yo terminamos. Pero tú también se lo hacías a él, él estando viviendo contigo, entre casas. ¿O se te olvidó? Manuel, tú eres hermano mío, hermano él. Pero estás defendiendo... Soy hermano tuyo, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Lo mejor que él puede hacer es no volver contigo. Bueno, pues yo se la quité la pa sola. No me pidas consejos. Él mejor... Bueno, lo mejor que iba a hacer es que él va a dar un consejo al de que no vuelva contigo para que él se busque una mujer que valga la pena. ¿Qué? Hablamos. No, pero tú te pasas. ¿Qué hermanos son estos? Ay. ¿Mio? Sí. ¿Cómo está, Marín? ¿Usted quería hablar conmigo? ¿Qué pasa? Sí, la verdad, sí. Es un tema un poco delicado y quiero que tú me ayudes a solucionar esto. Lo que pasa es que su hermana... Ajá. Resulta que yo le presté mi vehículo, mi pa sola, a mi hermana. Ella la tenía y de un momento a otro... Marín la bajó de la pa sola a los meches, la agarró de los pelos y la mal... y bueno, ella sabe que no estamos juntos, ¿verdad? Estamos teniendo problemas, pasando por una situación incómoda y estoy respetando el acuerdo que hicimos. Yo le dejé la casa, yo no me entrometo en quién ella... ¿Qué hace con su casa? ¿Quién mete allá? Pero yo quisiera que ella hiciera lo mismo conmigo y mi pa sola. Sí, lo que pasa es que usted sabe, Mariano es un poco tóxica y usted debe detenerla, porque usted se dejó de ella llamándola a usted, entonces va a haber problema ahí. Pero, ¿usted sabe algo? Eso está pasando porque ella se está juntando con una amiguita que tiene, que es muy cizañosa y le mete muchas cosas en la cabeza. ¿Amiguita? ¿Sí? ¿Quién es esa amiguita? Bueno, no sé, no sé, creo que se llama Cesarina, algo así. Ah. Sí. Bueno, tiene muchas. De igual forma todas son así, pero lo que no me cuadra es eso. Yo quiero que usted hable con ella, a ver si la hace caer en cuenta, en razón de que, por favor, me deje en paz, que ya no agrandemos esta situación. Mire qué vergüenza con mi hermana lo que le hizo. Ella vino de visita, vino a quedarse conmigo y me pidió un favor. Yo fui muy amable y le presté el vehículo para que ella le haga ese tipo de cosas. Bueno, tal vez ella no la conocía porque imagínese usted, su familia es tan grande. Sí. Pero, bueno, ella no debería entrometerse en las cosas que yo hago con mis cosas. ¿Usted entiende? Bueno, yo voy a hablar con ella a ver qué yo resuelvo, porque usted sabe que hablar con Mariano es una batalla. Sí. Pero dígame, ¿y usted le dejó todo a Mariano en la casa o se llevó? No, yo me llevé un par de cosas, pero ella más sin embargo tiene otras allá y ella se encarga de eso. ¿Y usted se llevó el asador y todo eso? ¿Usted sabe que aquí hacíamos varillada y toda la cosa? Imagínese usted. No, eso se quedó allá. Eso se quedó allá, pensaba traérmelo, pero se quedó allá. Pero cualquier cosa vamos a arreglar un día y habla con ella y se la quita y hacemos un asadito. Bueno, está bien. Bien. Quedamos entonces, voy a hablar con ella. Muchas gracias, hermano. Ok. Cuídate. Bueno, explícame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Recogiste la ropa? ¿Sacaste todo? Claro que recogí todo y me fui a la casa de tío porque yo te dije, Nicolás, yo no voy a permitir que me hagan pasar más vergüenza. Yo soy tu hermana y esa tipa no tenía ningún derecho a tratarme de esa forma. Mira, yo lo sé y yo entiendo, ¿sí? Pero yo no tengo la culpa de que ella sea así, ella es una persona muy tóxica. Tóxica. ¿Y tú se lo permite? ¿Dónde te la pasó? No me la han traído y no me la han devuelto. Catherine, pero por lo menos pásate por donde mí no sea saludar porque tú no me dijiste que tú venías ni nada. Hola, hermano, discúlpame, lo que pasa es que cuando iba para tu casa salí a comprar algo antes de ir y resulta que la ex de Nicolás pues me hizo pasar una vergüenza, me dejó a pie y me jaló del pelo. Sí, pues resulta que me hizo quedar mal delante de mi hermana pero ya yo le expliqué la situación, yo no... Qué bonita la reunión, ¿no? Hablando del rey de la... ¿Por qué según tú tú no la conocías? A ver, Marían, mira, vamos a hablar, ¿sí? A hablar como la gente. Es que aquí hubo un malentendido. Es que aquí no hay que hablar. ¡Catrid es mi hermana! ¿Cómo que tu hermana? Es cierto, Nicolás. Bueno, tú eres una persona que no quiere entender las cosas. Tú, por el impulso, vives actuando y haciendo las cosas mal y después es que te quieres excusar, ¿verdad? Pero es que yo no sabía que era tu hermana, de verdad. Te pido una disculpa, en serio. Tú pidiendo disculpas y tan guapa que te la quieras dar. No puede ser que tú me estés pidiendo disculpas porque uno debe averiguar muy bien antes de estar suponiendo las cosas. Pero es que yo no sabía, de verdad, yo no sabía que eran hermanos. Nicolás, tú sabes que yo si hubiese sabido que era tu hermana no hubiese podido de esa manera. Bueno, sea mi hermano, no tenías por qué hacerlo porque esa es mi pasola. ¿Entiendes? Yo te la voy a devolver. No, no, no. Perdóname. No, no, no. Ya yo no quiero nada. Usted se puede quedar con eso. Haga lo que quieras. Yo quiero hacer mi vida aparte y haga la suya aparte. ¿Saben qué? La verdad es que yo no me voy a seguir tirando este teatro que ustedes tienen aquí porque yo sí me voy a disfrutar. Así que con permiso. Nicolás, por favor, perdóname, de verdad, no fue mi intención. Mira lo que provocas. Déjalo así. No me busques, yo no te voy a buscar. Quédate con la pasola y lo nuestro se acabó, ¿ok? Adiós. No, 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 ya. Vamos a hablar. Nicolás.